¡Dómpelo ahí! ¡Fuck! 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 Escucha, me lo quiero que es fuck ¡Fuck! 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 ¡Seguro! ¡Te lo vamos a hacer! ¡3, 2, 1! Venimos a derrotar lo que vale Pues tú no lo puedes hacer Porque no tienes el barrio Lo siento, negro Yo te lo disparo, hermano Mientras voy lanzando y me gasto otro Pokémon Es que por el juego empieza el frío Esto es así, ah Tu maneras batallan, pero yo rabiando bien Ah, me gusta ser fría No lo pillas, estás en la silla Lo siento, pues tú no mueves contra mí Escucha, me loco, cuéntame un poco No vi que te fumo choco Nada de los cachetes que ya me los llevaría a choco Sabes que tú delante mía eres un loco Si me vas a copiar en mi cara, disimulo un poco Que me baja mucho, cabrón Que me has hecho una imitación Que eres un Pokémon sin evolución El Tito Axe, llámate Pokémon Mejor llámate Axe, porque el Tito soy yo Tú eres el chico, papá Yo no te copio Loco, yo no copio a las ratas Yo no copio a los rapidos que destacan Para mí solamente antes Cuántas palabras A mí me mola la gente que hace free, que hace free Que salga mil, lo siento papi, salgo mil Tú no ves batalla y deportar mucho Pero no escucho tu free en sí No escucha mi free, no escucha mi free time Si yo ya era ideal, ¿cuándo era la T-side? Y por eso vosotros me criticáis Tocándome una imitar, cabrón Porque yo soy una chorada perfecta Y tú eres, oídito A ver, rey que mis hijos es ilimitable El tipo que está jugando en los ángeles como Gini, Gini, Walter Yo te leo con la bomba como Piggy, Piggy, Blight Pero a mí no me imita, pues yo soy inimitable ¡Yúdiva! Yo soy un papi romántico, facilitarme Trata de limitarte, mini gángsel Yo soy el rey de tu parte, el rey de los antes El rey de todo el parte ¡Yúdiva! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una vez, tres, dos, uno! Se la llevaré tu y peor fuerte ruido para Kiko! ¡Ah! ¡Kiko, Kiko! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video